La nueva administración de Ande en siglo a siglo. El 10 de noviembre pasado, el presidente del Ande, Alex Dureca Bañas y su comitiva, estudiaron en el programa de Red War Ani, siglo a siglo. La nueva administración explicó planes y proyectos para la mejoría del servicio de energía eléctrica.